¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, amigos, les traigo 8 jugos para sus teléfonos Android que no requieren conexión a Internet. Además, 3 de estos juegos cuentan con soporte completito para mando. Así que espero que disfrutes mucho este contenido, que como siempre, todos estos juegos van a estar aquí abajo en la descripción del video para que vayan por ellos y a darle que esto es moooole de olla. Drift On Videojuegos de conducción con canciones bien perronzotas. Son como canciones tipo cyberpunk. Además, como ya lo estás viendo, pues los escenarios están bien alucinados. Tenemos dos modalidades de juego diferentes. Una que es el modo infinito, simplemente llegar lo más lejos que puedas. Y puedes elegir que vaya aumentando la dificultad, que se mantenga y desde cuál dificultad comenzar. También tenemos otra modalidad que es por niveles. Cada nivel tiene tres dificultades diferentes. Y para poder desbloquear todas las dificultades, tienes que pasar la dificultad anterior y así sucesivamente. En todas estas partidas ganarás dinero y con este dinero puedes comprar nuevos vehículos. Además, los que tienes los puedes cambiar de color. Y algo que también puedes cambiar es el estilo gráfico. Hay uno que es todo en color verde, blanco, color negro y algunas otras tonalidades que según sean tus gustos, pues se ve más perrón. En calidad gráfica, tenemos gráficos como tipo low poly y con estos efectos especiales que te decía. Y en jugabilidad, solo ir de izquierda a derecha y además lo puedes jugar con mando. Sin duda, un videojuego muy divertido, con buenas canciones y buenos efectos. Además, buena dificultad. Este es el número 8. Videojuego del tipo aventuras, en el cual vamos a interpretar a un personaje quien está tratando de ayudar a unas hadas. En la historia tenemos dos bandos, como casi siempre, los malos, quien son una megacorporación que están experimentando con portales. Y los buenos, donde estamos nosotros y las hadas a las que tratamos de ayudar. Además, algunos otros personajes que van apareciendo durante la historia. Nuestro personaje aparece de la nada en un mundo desconocido donde conoce a la primera hada. Lo único que él está tratando de hacer es escapar de este lugar ya que no sabe ni cómo llegó. Y así es como se comenzará a desarrollar la historia. Irás avanzando por diferentes caminos, vas explorando, tendrás que resolver algunos rompecabezas. Y de repente vas a ver un poco más de la historia de estas hadas y por qué está pasando todo. Lo único malo es que se encuentra en inglés. En calidad gráfica tenemos gráficos altos, pero en pantalla vertical. Se ven muy bonitos los dibujos, sombras, iluminaciones y todo eso. Y en jugabilidad solo tenemos un joystick de movimiento y tocamos algunas cosas para interactuar con ellas. Y eso es todo. Se ve muy perro en el videojuego y de momento está en desarrollo. Aún falta completar los capítulos. Esperemos que cuando ya esté completo lo saquen en español. Y bueno, recomendado si quieres algo de aventuras, este es el número 7. Este es un videojuego tipo plataformero infinito en el cual nuestro único objetivo es tratar de llegar lo más lejos posible. Las mecánicas son sencillas. Nuestro personaje puede desplazarse hacia los lados, saltar y hacer una especie de dash. Este dash lo puedes hacer hacia el frente, hacia arriba, hacia abajo o hacia atrás. Y hay algunas cajas que solamente puedes romper haciendo este dash. Así que comienzas a avanzar, te vas a topar con múltiples trampas. Algunos bloqueos con estas cajas que debes de romper con el dash. Moneditas y una que otra situación inesperada. Si te quedas quieto por mucho rato, comienza a avanzar un rayo por la parte de atrás. Y si te toca, pues perdiste. Así que te tienes que mantener constante en movimiento. Una vez que pierdas, pues simplemente toca reiniciar y ya está. No pasa nada. No hay ningún objetivo. Solamente marcas tu récord y es todo. En gráficos tenemos una calidad media con gráficos en 2D, pero con una ambientación bien dark. Además el videojuego está desarrollado con Unreal Engine, entonces los efectos se ven muy bonitos. Y en jugabilidad solamente tenemos una especie de slider con el que nos movemos hacia los lados, el botón para saltar y arrastrando el dedo en pantalla hacemos el dash. Si juegas con Justin solo se puede controlar el movimiento. Un videojuego sencillo, de buena dificultad y muy bonita apariencia. Este es el número 6. Videojuego tipo RPG en el que vamos a interpretar a un héroe rechazado. Comienza la historia con dos hermanos que se están peleando y al caer llegan a un mundo lleno de caos, pero además su conflicto provocará más caos y todo se sale de control. Nosotros entre comillas venimos a ser el héroe bueno, así que vamos a tener que devolver toda la normalidad. Y pues aquí comenzará nuestra aventura, vamos a poder explorar todo el reinado, enfrentarnos a cientos de enemigos y recolectando mejoras para nuestro personaje y avanzar en la historia. En cuanto a calidad gráfica, tenemos gráficos altos, pero se nota que es un videojuego algo antiguito y en jugabilidad, con un solo toque en pantalla tu personaje comienza a avanzar automáticamente, tú solo lo diriges. Un segundo toque para detenerte y si quieres atacar algo, solo tocas encima de ese algo. Cuando estás en combate uno contra uno, por ejemplo contra un enemigo, se pelea con swipes en pantalla. Si el enemigo te atacará de izquierda a derecha, tú tienes que hacer un swipe opuesto para bloquear su ataque y luego con otros swipes tú lo atacas. Y así más o menos la cosa, está bueno, de buena calidad y con buena historia. Recomendado, este es el número 5. Videojuego de bicicletas BMX, en el cual literal nosotros tenemos que controlar nuestra avicla. Haz de cuenta que nuestros dedos son el personaje o el monito que debería estar conduciendo la bici. La bici se ve como si fuese sola y nosotros poniendo dos dedos en la bici, es como la vamos a controlar y vamos a hacer los truquitos. Hay diferentes circuitos y diferentes objetivos. En cada circuito tenemos una cantidad de puntos con la cual conseguiremos el oro y algunas recompensas. Además de esta manera podemos desbloquear los demás circuitos. Entre las recompensas hay piezas para nuestra bicicleta, le podemos cambiar prácticamente todo y modificarla a nuestro gusto. Y eso es todo lo que podemos ganar y desbloquear. En calidad gráfica tenemos gráficos medios y en jugabilidad. Como te dije al principio, con dos dedos en pantalla, uno en cada parte de la bici es como la vas a controlar. Y haciendo algunos movimientos con los dedos es como puedes hacer los trucos. En el menú vamos a encontrar cómo se hace cada uno de los trucos para que ya tengas el gesto correcto. Está bastante complicado la verdad, pero da una sensación más inmersiva y es muy divertido. Recomendadísimo al 100, este es el número 4. Este es un videojuego como tipo plataformero pero en 3D y en el cual además vamos a tener que resolver algunos acertijos. Y por si fuera poco, tiene una ambientación espacial bien chida e incluso te habla una especie de inteligencia artificial que es la que te estará guiando por tu camino. Son como diferentes niveles en los cuales tendremos que ir avanzando poco a poco y pues cada vez se va complicando más la cosa. Rayos láser, puertas que tenemos que desbloquear, plataformas que se mueven y mientras más avanzamos pues más cosas con las que tenemos que interactuar e ir resolviendo los problemas. En calidad gráfica tenemos gráficos altos, aunque los escenarios pues no son muy elaborados. Son escenarios futuristas medio minimalistas, así que no esperes la gran cosa. Y en jugabilidad, joystick de movimiento, un botón para saltar y otro para interactuar con las cosas. Y ya cuando consigues las armas, pues también hay uno especial para las armas. Si juegas con Justin lo puedes controlar absolutamente todo, incluso los menús. Recomendado si quieres plataformeros en 3D, este es el número 3. Perse. Mi videojuego favorito del top, uno de terror y además en 2D con gráficos súper sencillísimos. Creo que yo soy y siempre voy a ser del pensamiento de que el mejor videojuego no es el que mejores gráficos tiene, sino más bien el que más divertido se te haga personalmente. Y de este top, este me ha parecido una genialidad, lo único malo que se encuentra en inglés. Es importantísimo utilizar auriculares para disfrutar este videojuego al máximo, tiene unos efectos de audio 3D que están bien poderosos. Y bueno, la historia comienza con 3 personajes que se encuentran recorriendo una carretera antigua. Uno de ellos comió frijoles y se anda zurrando bien macizo, así que deciden llegar en medio de la nada a una casita que allí estaba. Son dos compas y una morrita que es novia de uno de esos compas. Los dos compas se bajan y la chica se queda adentro, pero después de un rato comienza a llover y decide bajar a la casa, pero cuando llega se lleva una terrible sorpresa. Despierta desorientada en una cama, no sabe dónde están sus amigos y no sabe qué es lo que ha pasado. Y aquí como en cualquier videojuego de terror, pues tendremos que empezar a avanzar, investigar un poco y por supuesto que te va a salir un enemigo, pero de verdad es una experiencia inmersiva bien potente. Además que te topas con experiencias bien creepys y está muy interesante, lo único malo que está en inglés. En calidad gráfica, pues como ya viste gráficos 2D como medio pixelados, calidad media y en jugabilidad, solamente te mueves hacia los lados, un botoncito para interactuar con las cosas y uno para correr. Recomendado si te gustan los de terror y quieres una buena experiencia, este es el número 2. Real Racing 3 Ya para cerrar este top, tenemos uno de los mejores videojuegos de carreras en Android. Real Racing 3 es un videojuego que lleva existiendo muchos años. Está bastante bien optimizado, que puede correr en casi cualquier dispositivo. Tiene un montón de autos, un montón de eventos, modos multijugador y muchísimas cosas. Incluso puedes modificar tus autos, cambiándoles absolutamente todo el color, stickers, etiquetas y crear diseños únicos. Y en las últimas actualizaciones, pues han agregado incluso los vehículos de Fórmula 1. Estoy seguro que la mayoría de ustedes conoce este videojuego, así que no me voy a extender más. Además, pues al final de cuentas es un videojuego de conducción de autos, pero muy realista con unas físicas bien perronas. En calidad gráfica, gráficos altos y como te decía bien optimizado, corren casi cualquier dispositivo. En jugabilidad, depende de cómo configures, ya que tienes asistencias de frenado y de conducción, las puedes desactivar. Y pues sería cosa de freno, flechas de dirección y eso es todo, ya que aquí no hay nitro ni cosas raras. Si juegas con Justin, lo puedes controlar absolutamente todo y se siente como un videojuego de consola recomendadísimo al 100%, este es el número 1. ¡Suscríbete al canal!